ante Azaf. Minuto en pantalla. Un minuto. Guerreras están listas. Y nos vamos en 3, 2, 1. Diga un mes del año en que nace Libra. Abril. ¿Cuántas letras tiene el abecedario español? 28. No. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? 3. ¿Qué? ¿La bandera de Estados Unidos? Oh, my goodness. ¿Cuánto es 59 más 69? ¿Cuál es la capital de Colombia? Paso. Menciona un color que comienza con la letra A. ¿Tostamago? ¿Cómo se llama el dedo donde generalmente utilizamos el anillo de bodas? ¿Qué objeto tiene siempre en su boca Popeye y el marino? Un cigarrillo. No. ¿En qué parte del cuerpo nos ponemos? ¿Cómo son un collar? Nueve. En el cuello. ¿Cómo murió Roberto Clemente? Cinco. A un avión. Cuatro. ¿Cuánto es 10 por cero? De cero. Correcto. Me acaban de dañar mi niñez con que Popeye que fumaba, Dios mío. Sí. Bueno, fumaba, pero una pipa. Era de una pipa. Era espinaca. Fumaba espinaca. Bueno, Yanis, creo que no hay que contar mucho. Te toca papelazo. La pipa, don Emilio. La pipa. Usted sabe, no dañemos la niñez. Por favor. Siete respuestas correctas para los chicos. Y ya usted sabe lo que hizo Yanis ahí de inmediato. Pero ven acá, dejaste la mitad en el plato. ¿Qué pasó? Ay, Azaf es todo un caballero. ¿Qué caballerazo es ese Azaf? Guau. No creas que ellas van a tener clemencia contigo cuando tú le toques, ¿ok? No. Si es la vida, ellas se van a desquitar. Son guerreras. Bueno, esto es ronda final. Ronda de desempate. ¿Todo claro?